Nuestros Secretos de Hoy 1. La renuncia que presentó desde la semana pasada el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, no provocará crisis ministerial como se cree en círculos políticos. Solo se irán tres ministros. Juan Fernando Cristo, del Interior, Aurelio Uragorri, de Agricultura, y Jorge Londoño, de Justicia. Hay dos en estambar. Clara López de Trabajo, quien podría ser candidata presidencial de multiizquierda, y Jorge Eduardo Rojas, Min Transporte, a quien tildan de ineficiente, pero posiblemente por culpa de la sombra del vicepresidente. Todos los demás se quedan, incluyendo algunos cuya salida parecía inminente. María Ángela Holguín seguirá en la Cancillería. Mauricio Cárdenas en el Min Hacienda. María Claudia Lacutir en el de Comercio. Y David Luna en el Mintic. Y eso es propio de la modalidad del gobierno del presidente Santos. Estabilidad.